Todo el mundo te cree que estás mejor desde que yo Nosotros continuamos muy bien acompañados y les digo para todos ustedes mamás que se levantan muy temprano a preparar el desayuno de sus hijos y siempre buscan alimentos nutritivos, el colegio ya empezó y por eso los chicos deben estudiar y hacer deporte por lo que necesitan más energía y nutrición que nunca Si buscas algo riquísimo para que se tomen toda la leche en el desayuno dales Milo, único con áctico, una mezcla de malta, vitaminas y minerales que les dará la nutrición que necesitan ayudándolos a mantener huesos sanos, a fortalecer los músculos y a tener toda la energía para el día Recuerda que Milo no necesita azúcar y puede ser tomado frío o caliente Además pueden ingresar al fanpage de Milo Perú y también conocer todos los beneficios que nos dan para nuestros hijos Milo, energía y nutrición para ganar Y así, pues ya saben, yo como mamá les doy a mis hijos en ese clima que está muy bueno Y hablando de alimentación, les traemos cocina Una receta muy fácil de hacer de unas galletitas de mantequilla en forma de ositos Vamos a verlo En esta receta vamos a hacer ositos de mantequilla Y vamos a usar estos ingredientes Ciencias de mantequilla en losculos Ciencias de mantequilla en el mundo Ciencias de mantequilla en laencia